Por favor, caballero, necesito que se ubiquen detrás de donde está la presa. Señor, enseguida, enseguida. Pero no me empuje, por favor. Señor, 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 usted sabe lo que está pasando. Atrate la línea de su suceso, por favor. Pero primero convérsele y después lo empuja. Por favor, recuérsele, atrate la línea de su suceso, por favor. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el camino a Antilgüe, desde Valdivia a Antilgüe, para dar a conocer a ustedes la información que pasa en este lugar, en este momento. Y el carabinero está con el corresponsal del Canal 13, lo está prácticamente empujando para sacarlo desde este lugar. Eso es lo que aprovechamos. Aprovechamos de contarles. En su acción, en su acción. Sí, pero usted tiene que dar...